Mírenme a la vida, vuelvo ya Pajarillo, tú me despertaste en sí Mírenme a vivir, en un abismo yo te esperé Con el abismo yo me enamoré Pájaro, me despertaste Pájaro, no sé por qué Mírenme a la vida, vuelvo ya Pajarillo, tú me condenaste a un amor sin final Mírenme a vivir, en un abismo yo te esperé Con el abismo yo me enamoré Pájaro, me despertaste Pájaro, no sé por qué Pájaro, no sé por qué